yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y estamos de vuelta aquí en el canal corillo tengo que confesarle que este weekend los dioses de las reacciones no estuvieron del lado de mundo tailón corillo si sabes tuvimos activado el sábado con lo que fue la reacción de becky g pero lo quizás algo que tú no sabes es que el sábado tailón se activó con lo que eran más reacciones hicimos una reacción y el review oficial de lo que fue el 420 de jonceta el detalle está en que yo aquí no sé si fue la moña que me fume corillo no entiendo qué fue lo que pasó pero yo hice el review completo el que sabe del té el disco tiene cinco temas cuando voy ya por el último tema haciéndole la reacción al vídeo de infinito corillo me di de cuenta que no había grabado una puñeta so para que ustedes me entiendan yo hice un review aquí yo tuve 25 minutos aquí por lo menos quemando moña hablando mierda solo corillo solo porque al final no lo estaba grabando so de verdad este weekend no fue un weekend muy bueno que digamos aquí en mundo tailón por eso decidí ayer tomarme el día para just relax y dejar todito tranquilo y hoy estamos aquí de vuelta y ya que estoy activo otra vez corillo vi que acabó salir este videito musical de énfasis a la gente que no conozcan a énfasis que son de latinoamérica de otro lado énfasis es un artista dominicano para mí es un estilo diferente dentro de lo que ofrece la música dominicana especialmente el jefa cuando sale este vídeo que se titula residente calle 13 me llamó la atención yo dije coño énfasis residente calle 13 pensé que iba a ser una tiraera o algo eso tuve que poner un preview como siempre corillo cuando son temas de afuera que no estoy muy seguro tengo que por lo menos escuchar un preview para saber si son dignos de una moña y escuché un cantecito de aguantarlo ahí vamos a aprender toda la vuelta y vamos a traerle a la gente el breakdown so aquí tenemos la reacción oficial de lo que es énfasis calle 13 vamos a aprender la moña y vamos a ver que lo que es me gustó cuando escuché el preview escuché como el primer minuto yo diría los primeros 45 segundos me gustó el hecho que él empezara a hablar de esta pendejada de la gente que usa las palabras mal escritas y quizá yo soy culpable de hacerle eso también corillo sólo para darle mucha mierda he sido con ese necio con ese belleza con ese precoz con ese creció con ese acción con ese tu forma de escribir en google no aparece me gusta esa jodienda y tu forma de escribir en google no aparece me gusta énfasis corillo vamos a ver que lo que con esta vuelta yo le voy dejando mi opinión de énfasis en verdad me gustó el palabreo el mensaje que va llevando este tema la tipa no tiene oficio no sabe ni cocinar pero se cree que tú sabes el cuerpo es lo más lindo cuántas no hay por ahí lo que le conocen como las famosas chapeadoras y si tú le dices puta se ofende la descarada y como quiere que te digan distinguida licenciada un ejemplo para la niña que hoy no son nada tenga este diploma de emprendedor y mujer honrada y duro me gusta que énfasis como les dije ofrece algo diferente muchos criticaron a énfasis quizá en sus principios porque los temas de él eran más que sí que sé yo violador de conejo y cosas así pero si tú conoces de énfasis tú te escucha para mí yo creo que énfasis uno de los mejores lyricistas que hay ahora mismo en rd el como todo el mundo quiere ser artista y como no tiene recursos quiere un inversionista no piensa en otra cosa y se siente optimista porque entiende que estudiar y trabajar no está en su lista eso está súper duro es verdad ahora todo el mundo quiere ser japeros nadie quiere estudiar como siempre le digo a los más a los chamaquitos aquí en mundo y lo mantente en la escuela activo siempre son lo más importante porque tú termina tu escuela lo que te salga a los cojones si no le dice lo que quieren escuchar dice que es envidia y que no lo quiere ver progresar que tiene fe y que su sueño va a lograr pero de que te sirve la fe si no empieza a obrar eso le quedó cabrón porque es verdad muchos dicen por ahí tengo un sueño de ser cantante tengo un sueño de ser la que ellos pero vemos si tú no empieza a obrar para que eso se te dé eso no va a venir solo dios no te lo va a poner las manos me va gustando este tema de énfasis para esto hay que trabajar crear capital invertir tiempo y dinero en hacer tu sueño real si lo que empieza no lo podrás terminar pues dedícate otra cosa que puedas desempeñar eso es súper claro corillo hay muchos de ellos que no están puestos para la música que eso no es lo de ellos pero si tú ves que no te va muy bien otra cosa donde te vaya bien tenía una novia seria fiel tranquila y sana de esas que te atienden bien y siempre dicen que te ama la fidelidad y lo mucho que me ama se le olvidó el día que tuvo sexo con un pana no sé no sé si ustedes le parezca lo mismo pero cuando escucho este tema así no sé si es la pista y la manera en que énfasis está rapeando que me recuerda a cancer ver un poquito y no te pase no corillo me recuerda un poquito a cancer vero en específico a al vídeo ese piedra algo se me olvidó el nombre si ustedes saben los comentarios me dejan saber cuando yo me enteré siempre me lo negaba y al final terminaba ofendida y se incomodaba yo era el malo y ella era la víctima que no hizo nada en estos tiempos el sinónimo de puta reservada en estos tiempos el sinónimo de puta reservada me gusta el palabreo de énfasis tiene tiene un look también diferente muchos lo criticaron allá hay muchos medios como el mismo alofoque trató de cambiarlo y me gustó el debate que él tuvo como un alofoque como quien dice loco porque tú me estás tratando de cambiar a mí si aquí vienen los de puerto rico hablando de perco bicho y todo y tú se lo mamá y y los apoya full eso me ha gustado de énfasis que él siempre ha sido su propia línea todo tipo motrovic que cambia el personaje con zapato y traje paquete relaje me voy en un viaje que subió que va y si no bajas lo bajamos no puedo sentir sus que en el universo que estamos más y que vaya a subir lo bajamos no puedo sentir tu ki en el universo que estamos y me gustó como le metieron ahí los efectos de dragon ball z y toda la vuelta le quedó duro me gusta me va gustando este te amo que volví de nuevo no tengo relevo estaba donde se nos ama y me enseñó poderes nuevos dejar un acertijo para que lo descifre luego donde piso un caballo la gallina ponen huevo donde piso un caballo la gallina ponen huevo me va gustando el tema corillo déjame saber esto es algo diferente tú sabes dentro de lo que todo lo que ha escuchado últimamente esto me parece un hip hop diferente tiene un mensaje algo súper duro me va gustando música retrograda que maltrata al oído letra bruta sin coherencia con tres rimas sin sentido dicen que hace mierda para no hacer lo indebido y porque esta generación no consume buen contenido eso me gustó él está tirando básicamente a los mismos de rd que estaban hablando de que no yo hago la música mierda porque eso es lo que la gente consume no no bebo eso es lo que tú le estás dando a la gente y eso es lo que tú estás haciendo que la gente consuma ahora si tú acostumbras a la gente a los mensajes al palabreo pues son lo que la gente va a consumir esto es cuestión de acostumbrarlo pero si lo acostumbran a gente 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 pues eso es lo que pasa no entiendo que en un pasado tu vida fue complicada que la calle lo vicio y amistad es equivocada pero eso no justifica toda esa disparatada de música que daña la mente del que no es de nada y respeto mi respeto a énfasis como acabo de decir ahí mi respeto el tema suena duro corillo repórtate en los comentarios todo tu progreso sin principio y egoísta todo el que escribe basura ya lo monta en una pista lo que ayer eran fanáticos y ya son iris y está es que no hay trabajo que ahora todos quieren ser artista eso le quedó súper duro y qué pasó que no hay trabajo ahora todos quieren ser artista ya no hay fanático ahora todo el mundo es iris y está esa esa barra y le quedó súper dura ese poncho también no es fácil como leer un cuento hace falta inteligencia y tener buenos argumentos no tienen el coeficiente intelectual ni fundamento porque lo que ustedes tienen no es talento es excremento tiradera para todo el género de allá corillo yo sé que mucho quizá en rd se muerdan dentro de lo que son los artistas pero en mi opinión él está hablando cosas que son sumamente real no solamente en rd esto se lo aplico a puerto rico a todos los lados todo el mundo tiene este tipo de gente los últimos serán primero dice el texto y de los mapes de la tierra fue que salió esto sumo nunca resto desde nada me convertí en un contexto con concepto y que no entienda carece de coeficiente de intelecto abierto es bars como decimos aquí en inglés tiene la barra énfasis me gusta esta vuelta corillo me gusta de guardar mi opinión sincera ya mismo si alguien piensa en tirarme antes de empezar siéntese a mirar a la luna el cielo y la estrella pasar piensa en la vida y póngase a meditar y después pregúntese usted mismo y que le voy a tirar usted esa vuelta de que ponte a mirar la estrella y la tierra y después ponte a pensar que me vas a tirar le quedó duro esa vuelta cuando la gente te pregunte quién es ese y diga a fusionar con john travolta y calle 13 porque me humilla dime porque te crece no pudiera dar tu tiro pero no te lo merece opinión del tema residente calle 13 de énfasis el hombre de las mil virtudes como siempre corillo vamos a empezar por la calificación 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda dentro de lo que es el hip hop y más el hip hop de redes este tema me parece un 9 casi 10 porque no le doy el 10 completo porque sinceramente no entendí lo de residente calle 13 quizás entiendo que lo haga por referencia a que está trayendo contenido letras con mensajes pero que se yo ponerle residente calle 13 no en mi opinión que se yo no va con el tema le hubiera puesto otra cosa y normal porque en mi opinión hay mucho raperos mucho más liricista y con más contenido que calle 13 ese yo se hubiera puesto el nach el nach scratch o algo así pues lo puedo entender pero en mi opinión residente calle 13 no es el mejor liricista quizás para ti si lo es me lo dejan saber en los comentarios pero nada corillo esa es mi opinión del tema un charao a la gente de rd quiero que se reporten ahí en los cómics si ustedes quieren que yo haga más reacciones de lo que es el movimiento de rd tienen que activarse color like como ha hecho mi gente de perú como ha hecho la gente de venezuela como ha hecho mi gente de argentina soy yo le voy a pedir a mi gente de rd ahora mismo si tú quieres que yo le haga más reacciones a lo que es la música de rd vamos a llevar esta reacción a 800 like antes de una semana eso no es mucho pedir podemos ser los mil yo sé que el corillo se puede activar y ya podemos llegar a los mil son mi gente de rd yo quiero saber que usted es tan activo con mundo tailón su active sin con esos like y seguimos trayendo lo que es más del movimiento de rd sígueme esto gran que es la red de que más uso estoy más activo por ahí yo soy tailón esto es mundo tailón en ya already know